Europa Ediciones presenta Mirar atrás con los ojos del mañana, escrito por Lourdes Marín. Lourdes Marín nació en Barcelona en 1979, de familia paterna y materna procedentes de Murcia, madre de dos hijos y enamorada de un único amor. Soy estudiante de enología con el deseo de dedicarme a ello y emprendedora en la industria del network marketing. Llegar hasta aquí ha sido un camino lleno de experiencias positivas y negativas que gracias a mis errores y fracasos me han convertido en la persona que soy ahora. Sé que aún queda mucho por aprender y recorrer, pero estoy feliz de estar en el camino correcto. Quiero compartir con los lectores mis experiencias para que les sea útil o al menos se sientan identificados con ellas. Estoy segura de que más de uno ha vivido situaciones similares y tener la oportunidad de compartirlas resulta terapéutico, más sabiendo si puedo ayudar a otros. Tenemos que luchar por nuestros sueños. Ser constantes, perseverantes y antes las caídas y los obstáculos solo queda levantarnos y avanzar. Vive, ama, persigue tus sueños y sé feliz. La certeza en lo que ocurrirá no puede existir, pues el futuro aún no es y cuando llega de inmediato pierde su nombre. Quizás y solo podamos acallar la angustia del presente, llenándonos de sueños que nos ayuden a crear el mañana. Por mi parte, seguiré soñando. Soñaré en salir sin miedo y ser la estrella del palco. En Mirar atrás con los ojos del mañana, Lourdes Marín nos cuenta su historia personal y nos revela cómo, a través de sus experiencias positivas y negativas, de sus triunfos y victorias, de sus errores y fracasos, la han convertido en una luchadora de la vida. Es un elogio a la esperanza, al amor y a no dejar nunca de perseguir nuestros sueños. Mirar atrás con los ojos del mañana de Lourdes Marín se encuentra ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.